Hey, ¿qué pasa amiguetes? Muy buenas, aquí vuestro hombre Back Fernández y bienvenidos a 7 Days to Die, Headbangers for Life. Claro que sí, hoy vamos a pegar, bueno, hoy vamos a hacer cosas gordas, cosas grandes en todos los sentidos. El rollo es ese, bueno, nos quedamos, ya veis, y cascos de minero con las muertes, eso sí me duele, eso me duele más a mí que la pistola, y no es broma. Pero bueno, ya también va siendo hora de crashear algunas luces para casa, que yo creo que pueden venir muy bien y vamos a, bueno, de momento vamos a ir tirando con antorchitas, que ya sabéis que las antorchas generan calor, tienen su peligro, pero ahora mismo no tenemos otra cosa, así que tampoco es que tengamos mucha madera, que se diga, pero bueno, alguna antorchita saldrá, la ponemos por aquí para iluminar y vamos a ir mirando, a ver qué, coño, si aquí teníamos una, ya decía yo. Venga, vamos a pillar, eh, ¿por qué no se abre la caja? coño, venga, pillar, torch, seis antorchitas, mira que rápido se hacen, perfecto, vamos a comernos ahora unos, o un estofadito para subir el wellness, además así veo, eh, así vemos que eso también está bien, venga, pues estofados, ¿dónde están? ¿lo hemos dejado en el campfire o qué lecha ha pasado? 14, madre mía, oh, qué maravilla, qué maravilla, a ver, 76%, así me como dos y así subimos el wellness, macho que hemos bajado mucho wellness con las dos muertes de los dos últimos episodios, acabamos de subir aquí un puntito que viene muy bien y dejamos el resto aquí, ya estamos al 100% y con el bufo del calor, perfecto bueno, hemos subido dos puntos de wellness, de hecho, wow, oh, qué maravilla, bueno, pues habría que estudiar me encantaría poder mirar la mesa sin, eh, sin tener que activar el generador, pero eso no se puede es lo que hay, eh, y quiero mirar, bueno, un montón de cosas, pero sobre todo lo de las máquinas de minar es lo que me interesa en principio, vamos a darle, a ver, ¿está funcionando ya? hola sí, está encendido, pero yo no escucho nada dice que no hay poder, coño bueno, esto o se ha bugueado o o no sé qué pasa bueno, ya tenemos zombies por aquí en la zona, eh pero bueno, parece que es un zombie así suelto oye, pues se nos ha roto esto, eh, no funciona no funciona, tío, y no sé por qué está encendido, eh qué raro si se nos jode esto es una putada, porque ni siquiera hemos creado el otro generador podríamos haber hecho ya el generador grande y ya tendríamos una cosa menos, pero uff, qué mal rollo, eh ahora vamos a estudiar a ver qué está pasando bueno, acabamos de comprar la receta de los cartuchos de escopeta, ¿vale? para ir ya haciendo los box shots con el plomo, por eso tenemos la forja encendida aquí con plomo y brass, ¿vale? el brass, estos los radiadores se los meto enteros cada radiador nos da 50 de brass pero se quema muy lento, eso sí es bastante lentito, pero bueno de momento estoy haciendo un montón de barrotes para todo lo que tengo pensado y aparte para poner un techo de barrotes enteros en la parte de arriba por si vienen avispas o lo que sea pues lo tenemos ahí ¿vale? no me gusta tener esto ahí a la intemperie y no sé exactamente qué pasa con el generador, eh puede ser que tengamos que empezar de nuevo romper el generador y hacer otro porque algo raro pasa, eh algo raro está pasando y no sé y no sé de qué se trata bueno, ya lo iremos probando ahora mismo vamos a ir colocando los barrotes lo malo es que esto está de madera, tío no me fío, eh vamos a esperar a tener los de cobelestón cuando sea de día vamos a nos hacemos la pala pillamos un poquito de clay y hacemos más cobelestón porque no tengo no tengo cobelestón y seguramente perderíamos cuando nos mataron yo no sé ni qué perdí porque fue muy fue de locos no me enteré no sé ni qué llevaba y la verdad seguramente perdimos más de lo que de lo que pensaba la última vez que me morí pues me quitaron yo sé la pólvora eso sí lo sabía que perdí un montón de pólvora pero bueno ahora mismo vamos a dejar de poner los barrotes ¿vale? que me parece un poquito de hecho vamos a dejar de craftear barrotes y vamos a apagar la forja para evitar pues screamers ahora de noche de día me da igual porque salgo y las machaco ahí con la katana pero bueno ya sé cómo vamos a tratar con el tema de los de las screamers ya veréis qué fácil va a ser y cómo van a caer como moscas vaya se van a cagar se van a cagar hombre me cago la leche que no saben quién es pancarcho el survivor ahora ha vuelto pancarcho se ha ido durante un par de episodios y ahora ha vuelto con más fuerza que nunca ahora pancarcho es imparable que no y lo vais a ver pronto ya sabéis que pancarcho no pierde el tiempo así que hemos pasado toda la noche minando y nos ha ido bastante bien bueno toda la noche un rato un ratito hemos hecho muchas cosas en casa y no hemos podido minar mucho pero bueno hemos aprovechado un rato para pillar un poquito de metal no está mal bastante carbón y bueno nitrato potasio no me acuerdo lo que sea lo que pasa es que nunca sé salir nunca sé salir y cada vez estoy rompiendo más todo y al final nos vamos a quedar aquí pillados debería hacer una especie de bajada es que hay zonas donde hay mucho material y es imposible resistirme es imposible bueno vamos a buscar la salida no estaba muy escondida siquiera pero claro como hemos puesto ahora al no tener casco hemos puesto antorchas por todas partes pues no tenemos nada que nos marque la salida y estoy perdido estoy perdido aquí pero bueno yo sé que la salida está por aquí cerca pero no sé dónde vamos a ver si la encuentro macho porque si no nos quedamos aquí a vivir no sería mala idea aquí a lo mejor bueno a comer y tal venga a ver si la encontramos oh oh ay bendito dios mío ay yo no me acordaba de esto tío yo no me acordaba de esto habíamos metido mucha pólvora a craftear en el workbench si ostia nos hemos librado una gorda yo pensaba que habíamos perdido todo tío vaya sorpresón me he llevado bueno estaba aquí para meter para poner a craftear pólvora aquí y me he encontrado con esta maravilla menos mal tío pues muy bien esto viene guay lo que no viene guay es esto se ha bugueado no va no sé por qué vamos a probar a sacar y meter la gasolina y esas mierdas no sé si no pues habrá que reiniciar o lo que he dicho o romperlo esto parece un bug un bug serio bueno señores pues nada tenemos aquí el martillo tenemos algo de cobblestone encima así que bueno ya veis que con el martillo se hace bastante guay también tres golpecitos un poquito una pizca más lento pero funciona perfectamente así cuando tengamos todo esto de cobblestone vamos a poner los barrotes por arriba y otra cosa menos bueno airdrop evidentemente vamos a por él vamos a guardar primero aquí este maravilloso regalo que dios nos ha hecho vaya maravilla joder que contento estoy es que de verdad no me esperaba esto y ha sido la joder estaba cuando me mataron la segunda vez el otro día estaba yo como como que ha pasado no es que no sé si en el vídeo se verá cuando guardo la pólvora o no no lo sé pero pensaba que había perdido toda la pólvora estaba seguro vaya estaba convencido y mira tú lo que son las cosas que tenemos ahí un montonazo joder que bien a lo mejor tenía más todavía no lo sé es posible pero bueno 1367 tenemos ahí de moneditas o de chapitas o de como lo queráis llamar venga de aquí saltamos aquí de aquí saltamos aquí y de aquí cuidado que he puesto pinchos aquí para varias vidas tendremos que usar el puente para salir siempre a partir de a partir de casi que ya y pancarcho el semidesnudo se va a por el airdrop a ver que nos depara a ver que nos trae ojalá que nos traiga algo realmente bueno tío joder una escopeta de esas macho que he estado mirando las piezas y no tengo para hacerme una no tengo para hacerme una habría que ir al casino a comprársela y y prefiero que me salga una gratis coño o saqueando y no usar mucho el casino no quiero abusar de eso tampoco si no estaríamos ya hasta los dientes venga a ver otra vez la batería la receta del cargador de baterías este receta otra vez de esto unas partes de smg reguleras y lo de siempre y lo de siempre nada nada nuevo bajo el sol bueno tenemos esto ya que estamos aquí vamos a saquear algunos algunos coches y demás cualquier idiota que se me ponga en mi camino le parto el cráneo ahora soy un asesino tío no te has enterado todavía que soy un puto samurai mira me ha salido otra smg parts bueno de una calidad pues regulín regulín me encanta decir regulín regulín vale ya tenemos todo el techo de barrotes esto está muy bien esto nos va a venir cojonudo luego en algún momento pues lo mismo tenemos que romper alguno por si queremos hacer alguna subida al tejado por si queremos pegar tiros de ahí o hacemos una o ponemos una escalera de mano desde aquí yo creo que sería más cómodo ponemos más barrotes por aquí y acoplamos una escalera de mano a ver si podemos ponerlo desde aquí sin problemas vale otro aquí y este no me deja porque estoy demasiado encima ¿no? bien vale pues desde aquí podemos ir colocando una hilerita que tampoco viene mal ¿vale? cuantos más barrotes de estos mejor es una buena manera de de tener controlado toda la situación tengamos en cuenta ¿vale? que los zombies aunque se mueran ahí que se van a morir cuando un nido aparezca no vamos a poder controlar todos los nidos que salgan vamos a estar ocupados haciendo cosas haciendo cosas muchas veces o nos pillará fuera de casa o lo que sea aparecerá un nido ahí y y spawnearán zombies dentro de casa eso es inevitable entonces bueno que se mueran con esto y muchas veces tendremos que disparar desde aquí incluso porque los colegas no no los zombies no se toman vacaciones estos van a estar dentro y fuera y lo que dije la manera que vamos a tener ahora de romper los nidos va a ser la que estábamos haciendo de primera hora que yo creo que es la mejor la más segura y la más sencilla simplemente nos vamos a quedar vamos a dejar que se mueran ahí pegados a la muralla ¿vale? va a aparecer ahí y nosotros desde arriba desde los barrotes vamos a romperlo con un pico y saquearlo así de fácil muy fácil luego bajamos con la katana y le partimos la cabeza todo lo que hay ahí luego por otra parte me han dicho que cuando pillas un nido de estos el nido ese que tengo yo guardado por lo visto eso nos sirve para reparar la casa claro reparar los pinchos y demás porque es de metal es un material de metal o sea que sirve para bueno imagino que también para meterlo en la forja servirá y ese tipo de historia puede que venga guay ¿eh? eso también tenemos que estudiarlo ¿cuánto? bueno nos quedan 7 barrotes solo ¿eh? no vamos a tener para darle toda la vuelta a esto para nada pero bueno hemos hecho una gran parte y ahora vamos a mirar que cojones pasa con el generador que ha dejado de funcionar de pronto y me quiero enterar de por qué vamos a vamos a probar con reiniciar el juego ¿vale? bueno esto parece que se ha roto completamente esto no funciona no funciona para nada así que nada vamos a abrir esto nos llevamos la a gasolina y a tomar por culo el el generador este madre mía vaya mierda en fin vamos a encender esto echamos un vistazo aquí podemos hacer aquí el generador grande directamente así que no hay problema spring cable forged iron bla 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 lo de siempre lo de siempre vamos a pillar todo lo necesario vamos a hacer el generador grande a ver si nos cabe aquí que esa es otra ¿eh? y a ver si podemos usar el mismo sistema de cables y tal que sería sería un detallazo así que springs no me lo creo no me lo creo madre mía no tengo scrap cable ¿cómo no? me cago en la puta bueno macho toca dar vueltas otra vez venga vamos a soltar aquí me voy a ir a pillar cable y esta vez vamos a voy a pillar una enorme cantidad tío porque joder o sea no hay forma ¿eh? no hay forma venga pues a por cable venga pues aquí nos quedamos vamos a ver bueno aquí me voy a quedar solo matando zombies eso es lo primero que vamos a hacer matar todo lo que se mueva venid aquí anda venid que tengo muchas ganas de hablar con vosotros bueno ya el primero fallamos venga me cago en tus muertos colegas jaja de puta no llevo antibióticos ven cuando es que aparecen que parece que macho que salen las cabrones las cabronas de la nada pues están cayendo como moscas ¿eh? o sea quitando el porrazo que me he llevado que ha sido ha sido importante jama jama madre mía quítate quítate vale aquí nos vamos a hinchar de pillar cable vamos a matar a todos tío a todos a todos madre mía madre mía madre mía pancarcho batusai me cago en la leche aquí no queda ni uno aquí no queda ni uno en pie vaya una misión y unos pantalones que no vienen mal tampoco por cierto me voy a curar no quiero tampoco tener poca vida me cago en tu vida ¿por qué no te...? madre mía qué coraje me está entrando a ver vale ya de hacerme perder el tiempo payaso aquí viene otro hola uy fallé tú también fallaste y por eso te la llevaste hoy como rimo sin querer ya me sale solo venga pues nada son las ocho y pico así que parece que hemos limpiado totalmente todo vamos a saquear rapidísimo y vamos a desmontar todas las máquinas que tenemos en esta zona bueno por lo que a mi respecto hubiera pillado más más cable pero como es muy tarde hay que volver a casa y eso sí que no eso sí que no puede esperar antes de irnos eso sí vamos a intentar pillar lo máximo posible ¿qué coño ha pasado aquí? se ha cambiado de se ha cambiado solo de herramienta bueno muy bien pillamos aquí todo lo que hay y son las joder las nueve y veintipico ya y veinticinco así que hay que volver a casa cuanto antes venga big generator ahora sí generador de los grandes de los potentes a ver qué qué hacemos con esto cuarenta segundos y no sé si esto va a caber aquí el generador este es grande y el diésel era pequeñito cabía aquí perfectamente y esto es un trasto bueno pues si no tendremos que adaptar tendremos que adaptar aquí la situación de todas formas todo esto de aquí sobra todas estas piezas de aquí sobran porque aquí no de momento no tenemos más máquinas y no es necesario así que podríamos perfectamente romper yo creo todo no creo que habría no creo que haya problemas no lo sé ojalá que no vaya a ser que ahora lo rompa y me lo cargue pero primero vamos a asegurarnos de que de que esto quepa quedan 10 segundos así que lo vamos a ver enseguida no voy a comer comida de esta el silencio de los corderos a ver mata un screamer vale ya caerá ya caerá bueno que ya tenemos el generador así que podemos apagar esto y a ver si somos capaces de colocarlo aquí en algún lugar si no si no cabe por lo que sea bueno ahí durante un momento ha salido madre mía te he metido a lo a lo bonito eh madre mía es que esto es grande ups vale ya tenemos el generador lo que no sé es si bueno yo creo que sí que este cable funcionará correcto no digo yo a ver por favor este sí que funciona y dice esto que no tiene energía bueno pues aquí algo va mal vamos a tener que reponer los cables parece o algo así vamos a apagar el generador por supuesto y vamos a por un poco de cable a ver si es que hay que reponer los cables o algo así porque si no no entiendo por qué no le llega la energía a nuestro a nuestro workbench no lo entiendo a ver vamos a ver se rompería solo el cuadrado hijo de puta será posible tío yo espérate amigo vale es que estaba ahí metido dentro bueno puede que sea por eso porque hemos puesto ahí eso encima no veo nada pero nada no veo una mierda necesito luz necesito luz aquí ya ahora venga a ver cable test desde aquí venga joder la de posiciones que tiene este no es vale este no es hay que hacer otro cable vale hay que hacer cable normal y el que yo tenía era cable test 4 así que ya debería funcionar a ver si puede ser macho ve este ya va directamente bien oye pero si es exactamente lo mismo tío ve me dice que solo puede estar junto a no me deja poner cable por ningún lado dice que tiene que estar junto a un generador dime tú a mí que es esto entonces amigo vale pues vale pues ya veo ya veo el rollo probablemente nos va a hacer falta más cable pero bueno tenemos material no pasa nada ponemos esto por aquí y sí vamos a tener que hacer más en principio uno dos tres cuatro ¿qué? ¿otra vez no tengo cable? madre mía madre mía de verdad es que no tengo más remedio que darle toda la vuelta ahora a la habitación porque bueno podemos conectar este con este a ver vamos a hacer el cross otra vez el cross aquí y esto llevarlo para allá pero claro aún así bueno sí esto podría funcionar ¿no? a lo mejor nos llega de chorra a lo mejor nos llega pero de chorra de chorra absoluta vale sería poner cable este aquí ¿no? yo creo que no hace falta ponerlo así en realidad pero no me quiero arriesgar no quiero colocar un cable ahí en plan al voleo este no me deja ponerlo ¿por qué? pero sí tenemos un power line aquí y no me deja ponerlo o sea aquí no es que esté cerca de un de un o sea dice solo puede ser colocado cerca de otra línea de energía o sea otro cable o un generador y aquí está al lado de las dos cosas a la vez de las dos cosas y no me deja ponerlo y no me deja ponerlo un bloque dos bloques tres bloques y aquí eran más de tres bloques y funcionaba perfectamente no lo entiendo esto es incomprensible de verdad no lo puedo entender y no no me deja o sea que teníamos la oportunidad de ponerlo pero no así no va a ser desde luego a ver ahora que se inventan para joderme la vida no puedo poner tampoco esto muy bien muy bien pues bueno parece que tenemos que traer el cable obligatoriamente desde aquí pero no sé por qué no me fui un pelo ¿vale? o sea esto ahora sería para acá y darle toda la vuelta a la puta casa para poner los cables una maravilla teniendo en cuenta que no tenemos vamos a tener que craftear nuestros propios cables otra cosa no pero brass ahora sí tenemos y bastante me los crafteo y así pues mira pues vamos tirando ¿no? solo ocho eso sí tenemos un montón de huesos que podemos que podemos y vamos a usar para hacer más pegamento veinticinco huesos más los que tengamos encima ¿no? porque hemos matado veintisiete pues tampoco es mucho un poco mierdoso la verdad y me hace falta agua para poder hacer más agua agua y joder que poca agua tengo también tío soy un tieso soy un tieso pero total aquí estamos nos hemos quedado sin agua magnífico bueno como estoy loco y nunca aprendo hemos salido de casa de noche para poder conseguir más cable te odio te odio es que esto cuando empieza la animación el hijoputa ya no se para ya da igual que le pegues pero bueno vamos a contar con que con un poco de suerte nuestros amiguetes pues no hayan respawneado y parece que no parece que no bueno ya veis aquí tenemos un montón de cable más es que nos falta un cable solo un cable y he dicho mira yo no voy a esperar a que se haga de día no me da la gana prefiero arriesgarme un poco hostia se me ha olvidado tomarme el antibiótico antes o me han vuelto a infectar se me ha olvidado ¿no? soy medio idiota a ver a ver esto donde se miraba infección vale tres días bueno esto me lo quito yo ahora en un periquete en cuanto lleguemos a casa pero ahora mismo cable ¿vale? cable a tope esto no se puede ¿no? no pues venga pues nada sin problema hemos pillado lo que necesitábamos el idiota se pone a pedalear que coraje me da de verdad cuatro cables más que hacemos así bueno nos faltaba solo uno pero cables parece que vamos a necesitar más cuando empecemos a colocar más máquinas eso va a ser totalmente inevitable venga pues vamos para casa ahora sí vamos a poder poner supuestamente el workbench con el generador y a ver ahora qué cosas nos pide para hacer las máquinas de minar vale aparentemente solamente queda por poner este cable de aquí así que a ver si no falla nada encendemos esto todo está conectado arranca arranca no me lo creo tío no me lo puedo creer bueno ahora que se inventan tío por qué no puedo por qué no funciona esto ha perdido energía porque hay que poner las válvulas hechas o qué coño pasa aquí no lo entiendo hombre podría ser uno dos tres cuatro cinco seis siete hay una cosa que son los switch y podría ser que el fallo fuera por ahí que claro no es lo mismo que tenga uno dos tres cuatro y cinco bloques que todos los bloques que hemos que hemos usado para eso no sé knife switch se llama eso forged iron nos falta duct tape otra vez madre que me parió bueno necesitamos agua y yo apagar el generador madre mía se me ha olvidado apagar el generador bueno no pasa nada va a amanecer así que nos vamos pitando a por agua y si matamos algún zombie mejor vale porque estamos muy faltos de de prácticamente todo y ya que estamos aquí por cierto antibióticos gracias gracias hombre por acordarte venga pues pues divino vámonos bueno ya estamos aquí ya hemos pillado agua bla 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 y tenemos aquí tenemos ya para hacer el switch cable test cable test muy bien pues venga ahora claro ahora hay que contar a ver cuántos bloques hemos hemos usado vale aquí tenemos el switch que no sé si lo voy a poder poner así en el suelo sin más pero bueno su funcionamiento es parecido simplemente a las válvulas entonces un bloque dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y once uff no me gusta esto nada eh no me gusta esto nada uno dos tres cuatro cinco mierda la madre que lo parió tío la madre que lo parió quería romper este he apuntado a este de hecho pues no me rompe el que no quiero uno dos a ver si yo que sé por si acaso ha salido dos tres cuatro uff es que como lo ponga mal ya no me voy a arriesgar tío ala a ver ahora lo primero es que podamos poner esto aquí que no sé si se puede esto por lo que parece es para ponerlo apoyado en algo y en el aire no creo que se quede ¿no? uff esto me pilla de novato total no tengo ni idea de cómo funciona la verdad bueno en principio parece que va fuera aquí tenemos más cable y bueno en principio me deja colocarlo y tal pero vamos a tener que hacer otro probablemente por si acaso lo vamos echando a andar me ha asustado joder no hay no hay energía para nada esto queda rarísimo de todas formas pero bueno a ver sería entonces uno dos tres cuatro y aquí en esta mierda de la puta que te parió y yo pero ¿qué te pasa? madre perdón 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 me ha salido la vena me ha salido la vena bueno a ver esto por aquí y esto por aquí oh oh ha funcionado era eso era eso vale cada cinco más o menos tenemos que meter caña joder que hijo de puta bueno pues ya tenemos ya tenemos esto menos mal tenemos aquí incluso para hacer las partes de la de la usa esto es lo que quería yo hacerme usa barrel usa spar usa receiver solamente tenemos tres partes la cuestión es venga usa no me jodas coño porque se borra a ver forged iron springs y short iron pipe y necesito un yunque no no un yunque no tú le en dais me cago en la puta no puedo hacerme nada bueno pues la máquina de mina mining machine mining machine no se llama así venga mining parts mining receiver mining stock mining ah no coño he leído mal mining gun minigun que diga a ver tool and die set requerido vale pues no podemos hacer absolutamente nada apágalo señores necesitamos salir a saquear vale o sea obligatoriamente si no nos sale un tool and die set no somos nadie no somos nadie en esta vida vaya mierda bueno antes de bueno tenemos mucha hambre esto nos va a venir bien ya tenemos zombies aquí bueno vamos a creo que vamos a despedir el episodio matando zombies como un condenado me voy a comer esto vale para subir el wellness de camino nos curamos un poquito ya veréis ahora como va subiendo el wellness que da gusto otro más y otro más por último vale pillamos la cerveza aunque no creo que nos vayamos a cansar tanto dejamos aquí esta mierda yo sé que las las pipes a partir de ahora las vamos a dejar aquí vale yo creo que es lo mejor y vamos a guardar nuestro suministro y vamos a pegar hostias anda bueno ya estamos aquí a ver que tenemos aquí parecen zombies normales ¿no? como se ha muerto con los pinchos ya la la screamer no tengo ni idea vamos a extender el puente para echar un vistazo claro como no hemos mejorado los pinchos todavía pues nos están destrozando eso como si fuera mierda creo que son 4 o 5 zombies de mierda imagino que alertados por dama alertados por me encanta alertados por el generador probablemente dama muérete payaso la que me han liado todos estos pinchos están recién puestos los he puesto hace un rato y ya me los han roto que bien como como despedaza la katana es una hostia en la pierna pues pierna que sale volando ya está seguro no había ninguna ninguna screamer de vez en cuando le digo witcher ¿os habéis fijado? creo que sí creo que sí que lo he dicho más de una vez la witcher en vez de la screamer madre mía me recuerda me recuerda pues nada pues me creía que iba a ser una batalla encarnizada vida o muerte pero no han sido 4 o 5 zombies de mierda eso sí vamos a tener que pillar el metal y colocar mejorar los pinchos al máximo para que nuestros amiguetes reciban daño como se merecen cuando vengan pues nada amiguetes dejamos el vídeo por aquí ya no hemos podido hacer la máquina de minado hasta que no tengamos las piezas necesarias eso es imposible simplemente no podemos hacer nada también tengo que decir que hay por ahí unos vendedores ambulantes ¿vale? que spawnean por el mapa y podemos encontrar y a lo mejor algunos de esos podrían vendernos algunas de las piezas estas que necesitamos que joder a mí me harían a mí me harían muy feliz me harían muy feliz si no saliera eso macho pero de momento ni idea pues nada señores no ha estado mal el día de hoy tampoco hemos avanzado un poquito a pesar de que no todo lo que yo querría pero bueno como siempre digo sed buenos y seguid vivos y nos vemos en este canal como siempre con mucho más contenido venga peñita hasta luego bye bye chau 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 chau